no ¿se forza se lo que poner maneras siamo min artista sin eso ail instructimo se il es Brent tio a todos amigos, estamos por parte de nosotros y estamos viviendo por hoy, si no es tu caso, porque te has aprendido a vivir. Basta de los niños debemos ir a la vida, ahora a partir de los niños que nos han dicho mal. Así que nos estamos dejando de ayudar a contar a nosotros y te podemos ¿sabes? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?